¡Mijitos! Hoy estoy en República Dominicana y vine a conocer Santo Domingo, ¡ya tú sabes! República Dominicana es un país del Caribe con un gran legado histórico, gente muy alegre, comida deliciosa y noves tridimensionales. Santo Domingo, su capital, es la ciudad más antigua del Nuevo Mundo. Aquí se edificaron las primeras construcciones de América. Para conocer, recorrí su ciudad colonial que está bien bonita. Estas son las ruinas de San Nicolás de Bari y fue el primer hospital que se construyó en el Nuevo Mundo. Me encantó porque para las fotos está chulísimo, está precioso. Este edificio está en la calle Ostos. Se construyó en 1503 y fue convertido en ruinas debido a un fuerte terremoto que sufrió República Dominicana en 1900. Está abierto al público y no pagas ninguna cuota por entrar. Oigan, para los que vieron El Padrino 2, es en esta calle en donde se filmó un cachito de la película y en donde decían ellos que era La Habana. Como es muy parecido a La Habana Vieja, lo grabaron aquí en esta calle que está muy bonita y muy colorida. ¡Chéquenla! ¡Hola! ¡Hola, México! ¡Quiero comer y me recomiendo en este lugar! Besón de Bari es un restaurante de comida típica dominicana. Su barra tradicional, decoración bohemia y comida criolla son la neta. Aquí puedes probar los tostones, las tradicionales empanadas de yuca y los guisados de cordero. ¡Oh, está delicioso! Esta es la cervecita tradicional que se llama Presidente. ¡Ah, está bien rica! ¡Salud! ¡Salud! Él es mi amigo, ayer nos conocimos, ¿verdad? Sí, claro. Ella es de México, es así, heavy. ¡ Heavy! ¿Qué te parece la cerveza de acá ahora? ¡Riquísima, aprobé la Presidente! ¡Muchísima, aprobé la Presidente! ¡Muchísima, gracias! En la zona colonial también está el Parque Colón, un sitio histórico con un gran ambiente donde se reúnen familias y músicos que entonan ritmos muy tradicionales de República Dominicana. Oigan, esta es una gran recomendación de hospedaje, es el Hotel Villini, un hotel boutique que está precioso. Es una casona colonial del siglo XVII. Pertenecía a un convento y está justamente atrás de una iglesia hermosísima dentro de la zona colonial de Santo Domingo. Entonces, si quieren hospedaje chulo, quédense aquí. ¡Muy buena opción! Los puros de República Dominicana son muy famosos y en el centro de Santo Domingo está Cigar Club, un lugar exclusivo para fumar puros Arturo Fuente, una de las líneas más famosas del país por su calidad. A mí, la neta, no me gustan nada los puros, pero me rifé y proveo uno. Este bar también es muy recomendable para irte a echar un buen ron. ¿Entonces nada más bota el humo? Sí, sí me gusta el humo. De Santo Domingo me llevo grandes impresiones, pero lo que siempre recordaré es el carisma de su gente. Su calidez y la buena vibra, de verdad, que te contagian. Mijitos chulos, no olviden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba marieldeviaje. ¡Sale, chavos! ¡Cuídense mucho! ¡Ahí se ven!